¿Qué tal chulas y chulos de YouTube? Se escucha eco, pero vamos a tener que trabajar con lo que hay Saludos chulas y chulas de YouTube, mi nombre es Tico Tauzan, hoy estoy desde el estudio Como pueden ver no hay nada atrás, estamos así pero Como que el dos preparativos hace un eco desastroso, no sabía que en este tipo de almacén iba a haber un eco así tan abrumador Pero eso es lo que es El día de hoy le voy a estar dibujando o haciendo lo que sería una ilustración de un gato Sí, un gato Voy a estar utilizando este tipo de librata que como pueden ver aquí es de la marca Canson Y bien importante, mira, watercol Sí, porque vamos a utilizar las acuarelas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos pinceles son unos pinceles que vinieron, mira, en este estuche Son como que portátiles, vienen así pues en, como si fuera, como si fuera así pues steel Y esto es así pues rosca Y ahí adentro pues está el pincel Lo ponemos aquí Le damos la rosca Y ya tenemos así pues en nuestro pincel completo Para trabajar así pues en nuestro pincel Yo tengo acá pues lo que sería mi acuarela Acá portátiles Vamos a ver qué pasa con esto Vamos a ver qué pasa con esto ¿Qué le puedo decirte a lo que serían las acuarelas? Las acuarelas básicamente bien importantes Hay mucha agua Y eso va a provocar que nuestra hoja se engorbe, se arrugue Y mientras más fina sea, peor va a quedar el dibujo Y ya estáis Gracias por ver el video. Bueno y como están viendo, durante el proceso o el dibujo que estoy realizando, no lo he grabado todo. ¿Por qué? Porque pues, estoy solo. Solo. Una sola cámara. Unas manos. Yo. Gracias por ver el video. Bueno y básicamente así ha quedado mi dibujo. Mira, pa, 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 para, suas, suas, suas. Así quedó el dibujo de los gatitos, de los reyes magos. Bien importante. Utilizar el papel adecuado. Las acuarelas pueden funcionar. Recuerden que hay acuarelas en pastillas, en pasta, en tubo. En este caso utilicé lo que serían unos pinceles. No utilicé la brocha que trae para rellenar. Típicamente así peje el agua que siempre utilizo. Porque lo quería utilizar para experimentar. Y básicamente este ha sido el resultado final. Si te gustó recuerda darle like, comentar y compartirle a algún amigo que quiera practicar utilizar las acuarelas. Así que nos vemos pronto y... Creo que es hora de salir ya al estudio. Bye.